Escucha, 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 dímelo, 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 dímelo La secta con más creyentes del danzán Es como Magadre del Quilombo Y trae pachí Musica pa' mi gente Que lo baile es sweet Real mafia está presente Mágica, música que vino de África Los ritmos que causan polémicas Las diales se vuelven fanáticas con música La copa, el balón, Ayman anota Real mafia team, campeón de la copa Cuando canta Ayman las chicas se alocan Chocan, chocan, su cuerpo rebota Afrostep, dale movimiento Afrostep, haz un movimiento Mafia team, el líder del momento Ayman soul, ya calentando su cuerpo Yeah yeah, que en toda la vil mafia Derrumban de lugar Yeah 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 Y en todos los lugares, gal, tú te vas a poner a mediar Yeah 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 Con toda la vil mafia, derrumban de lugar Yeah 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 Y en todos los lugares, gal, tú te vas a poner a sudar Ey, oah, 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 oah Llega los hombres, los bandos de show Ey, oah, 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 oah Sonido paisizo, sonido catfro Si las gales quieren gozarlo Pongalos del beso pa' que lo bailen tapa'o Si las gales quieren gozarlo Pongalos del beso pa' que lo bailen tapa'o Puyaca, Puyaca, Real Mafia Team Puyaca, Puyaca, Métele Sweet Puyaca, Puyaca, Real Mafia Team Puyaca, Puyaca, Métele Sweet Rompa en fila, vamos rompa en fila Cuando ya viene todo nuevo con flow, más fila Aquí hay gramaje, escucha lo que traje Rimas con voltaje, prepara el equipaje Pómpame, hermano yo soy diamante Real Mafia es el linaje Me relajo prendiendo un bate Lápiz y papel, trabajando, creando arte Solo quiero ver bailar a toda mi gente Sé que puedo mantener esto caliente Mueve tu cuerpo, ven y hazlo lento Sentir mi danso, tu bamba Es irrepetible, la noche aguarda Indescriptible, el amor resata Duro, 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 duro pa' tu culo contra el moro Duro, 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 que se parta Esparta Duro, duro, duro pa' tu culo contra el moro Duro, 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 que se parta, esparta Azótate, azótalo, azótate, azótalo Azótate, azótalo, azótate, azótalo Esto se hizo pa' que baile bien rico Le metemos energía y estilo Ya llegaron los dueños del ritmo Ya llegaron los dueños del ritmo Yo me traje eso a ti Música pa' mi gente Pa' quien lo va a decir Real Mafia está presente Facking up, sacudelo, rompelo rápido Baila, lo mueve, este fantástico Somos locadores de un clásico magnífico Killa, Killa, Rhythm, Killa Canto en el beat y las chicas se activan El Mafia Team, escuadrón, homicida Ay, man, soul, ya tu pum, pum, domina Make a move, dame movimiento Make a move, haz un movimiento Mafia Team, Nuevo Testamento Ay, man, soul, ya un antiguo maestro Dale, 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 que te encanta Ritmo más ligero que te lleva la avalancha Y esa activa es la que llegó la Real Mafia Real Mafia Y báilalo, presúmelo Que tienes toda la candela y flow Y báilalo, presúmelo Que tienes toda la candela y yo muriendo No, no, no Ay, oh, lléganos los máneros, vamos a hacer show Ay, oh, sonido felicicio, sonido capro Si las gales quieren gózalo Póngalo del piso pa' que lo bailé tapao Si las gales quieren gózalo Póngalo del piso pa' que lo bailé tapao Cómprame, 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 cómprame Comprame, 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 comprame Flow Real Mafia is a team Los que llevamos el show bro Le metemos duro, trabajamos dando todo En saltar el contenido, México tiene lo suyo Computero de talento, no paramos Vuelo siendo, es mi tebo y va con todo Era el Mafia, tú no me atento Le metemos duro, trabajamos dando todo En saltar el contenido, México tiene lo suyo Computero de talento, no paramos Vuelo siendo, es mi tebo y va con todo Era el Mafia, tú no me atento Ella quiere bailar No le importa más na Hoy viva a disfrutar Con sus amigas, pásala Simplemente danza, simplemente Simplemente danza, simplemente Deja que la música llegue a tu cuerpo, a tu mente A tu cuerpo, a tu mente Simplemente danza, simplemente Simplemente danza, simplemente Deja que la música llegue a tu cuerpo, a tu mente A tu cuerpo, a tu mente Mi equipo está rompiendo toda la plena Para montarla no tenemos problemas Somos histones, te comparto la esencia La Alraga Mofin, traemos la escuela Azótate, azótalo Azótate, azótalo Azótate, azótalo Azótate, azótalo Beni, Beni, a tu falla is a Beni, Beni A tu falla is a Beni, Beni A tu falla is a Beni, Beni Tu sabes cual es la que, cual es la que Oye, nada, ya muy sensisa Bla, 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 bla Bla, 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 bla Black Moses Green Mafia Dímelo, 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 dímelo Celayon, Real Urban Music Carlos León La Real Mafia Dímelo Tommy Abt Ajá, 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 ajá Dímelo, 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 heCON Eh, ajá, 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 ajá Normal Cosmo Ya, 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 ja Hoy mam sol ja Raz NAIA Si showers ¡Gracias!